Hola, hola, probando. Mentira, no es una prueba. Estamos en un supermercado en Malasia. Es mi último día en Malasia y voy a pasar a Singapur. Y en Singapur todo es carísimo. Así que voy a aprovechar para comprar aquí. ¡Ah! ¡Viné al supermercado! Quesos, los típicos quesos de bolsa que tampoco nos interesa. Sí, los precios. Los precios sí son muy económicos aquí comparados a toda Sudamérica y a Bolivia más todavía. Yogures típicos, por si acaso, un dólar, un dólar son cuatro. Entonces todo esto vale un dólar. ¿Pueden creer? Todo esto de yogur vale un dólar, realmente. Esto también de yogur vale un dólar. Uno es menos, menos de un dólar. Cuatro riquis es un dólar. ¡Qué increíble! Esto me voy a llevar un dólar nada más. ¡Qué increíble eso! Estos yogures también los utilizan bastante. Hay bastante yogur porque la comida india, que aquí hay bastantes indios, cocinan con yogur. Ahora vamos a ir viendo. Primero vámonos para la parte de las verduras y frutas. Esas cosas siempre interesan y son súper baratas acá también. Malasia es un lugar, todo Malasia es un lugar donde todas las comidas son baratas. Bueno, ¿qué tengo para mostrarles? Primero, estas. Las pueden ver. Estas son las frutas de manzanas. Son las manzanas asiáticas. Son súper aguanosas. Yo creo que están hechas para el Asia porque hace demasiado calor acá. Cada masco es solo agua. Es como comer una sandía. Solo líquida. Y son nuevas. Estas son las famosas pitañas o frutas del dragón. Estas frutas del dragón o pitañas son típicas de Centroamérica y el Asia. Sobre todo en Tailandia hay bastantes. Son deliciosas. Para mí, lo mejor que ha hecho la naturaleza. Mangos, maracuyas. ¿Qué más? Nuevo. Torombolos que ya conocemos. Estas son como una nueva fruta. Son súper ácidas. Sí, súper ácidas. Son las surf off. Son buenísimas y súper ácidas para que las conozcan. Y estas son sus guayabas acá. Inmensas, ¿no? Las guayabas valen la pena. Están buenísimas. Me voy a llevar guayabas, pero son gigantes. En Bolivia las guayabas no son tan grandes. Son como una cabeza. Y también son baratas. Una de estas vale cuatro. Es un dólar. Y cuatro de estas gigantes. Aparte de eso, ¿qué más tenemos? Toda su comida de ellos está hecha a base de... De especies. Entonces, hay más cosas. No como nosotros que tenemos solo el perejil o el culandro o en Norteamérica. También sé que hay más cosas. Pero aquí hay muchas más especies. Su comida está a base de eso. La naranja también es súper barata. Diez de estas naranjas. Te salen un dólar. Diez. Increíble. Son súper amarillas. Aquí son un poco más diferentes. Y también son productores de manzanas. Todo esto de manzanas... Sale... Nueve bolivianos. O sea, un dólar y medio. Casi dos dólares. Increíble también es. Depende. Y las manzanas verdes son aún más baratas todavía. Estas manzanas verdes que yo siempre me llevo. Cada cinco de estas vale un dólar. Cinco. Hay bastantes. Bueno, ¿qué más? Lo que sabemos. Brócolis. Manzanas. Pimientos. Estas cosas las conocemos bastante bien. Y como para los asiáticos, nunca. Siempre. Siempre. Soya. La soya es súper barata. Y siempre hay mucha en todos los supermercados. Y leche de coco. La leche de coco también es súper barata. Ya hay en todos los supermercados. Siempre, siempre, siempre. Y también el tofu. Tofu. Leche de coco. Miren qué deli está leche de coco para cocinar. Y soya. Hay siempre en todos los supermercados. Después. Ah, también algo que nunca falta. Es el jengibre. Porque ellos hacen todo con jengibre. Especies con jengibre. Este es con jengibre. Absolutamente todo. Ah, y los pescados. Bueno, esto es diferente. País no hay mucho. Pero en otros supermercados, sí. Acá los pescados son algo interesante para servirse. Hay de todos. Vamos a verlos. Hay que los camarones. Y lo bueno es que son frescos, ¿no? Con sus cositas. Hay los pulpos. Hay los pulpos. Son buenos para que los vean. Pescado. Este es el atún. Que nosotros solo conocemos por cosas. Yo no he conocido el atún hasta que he estado en Asia. Recién en el Asia he logrado conocer el atún. Este es el atún. Siempre lo conocíamos en la tita. Este pescado es delicioso. Yo ya lo he probado. Este es el pescado rosa. Este es un pulpo diferente. Ahí véanlo, por Dios. Que no me vean los señores de aquí porque me van a reñir. Pero mírenlo. Me muero. Lo hicieron. Miren estos pescadotes. Son súper gigantes. A ese no lo puedo ni levantar. Pero está grandísimo. Este de aquí está buenísimo también. Este me mató. ¿Vieron? Estos. Wow. Ese también. Estos también son los atunes. Así de chiquititos. Aquí dicen atún. Aquí los conocí. Ellos comen muy bien en esa parte. Wow. Y este me muero. Lo voy a levantar solo para que lo vean. Bello, ¿no? Para mí me da pena comerlo. Hay de todos. Miren este. Qué buenísimo. Y no les muestro estos porque son súper grandes y me van a botar. Les voy a mostrar. Es súper gigante, ¿no? ¿Lo vieron? Este vale la pena verlo. Ese pescado me mató. Pero también hay de todos. Este sí es interesante. Miren las aletas. Me muero. Ya me voy a retirar de aquí porque tal vez me vean y me digan, no toquen los pescados. Pero esto es una buena causa para que los vean. Tienen que ver este. Este es el papá pescado. Miren los muy bien, ¿no? Miren los que grandes. Salmón, ¿no? Como el fridalga. Ay, pero no tan barato. Aquí sí es barato. Este está hasta con cola. Qué increíble. Ay, yo quiero tener una cocina. Ya me compraría uno. Ay, me muero. Quiero pescado Bueno, alejémonos antes que me digan No toquen los pescados, señorita ¿What? Jugos, esas cosas de acá Las conocemos, las tenemos en nuestro país Voy a buscar aceite de oliva Ay, ese es un privilegio Yo sé que también hay en nuestro país Pero hay que buscar cosas nuevas Fideos, las gaseosas También hay coca colas de todo tipo Eso también quería contarles Coca cola con stevia Aquí están las coca colas Esta es la coca cola con stevia Este es el boom de aquí Como el bienná, era la coca cola con café Aquí es la con stevia ¿Qué más tengo para mostrarles? Que allá Los pescados son súper baratos Los atures también Una lata de tún vale un dólar Esta es la maravilla Totalmente ¿Y saben qué también es la maravilla? Las nueces Las nueces me matan Las nueces son muy, muy baratas A ellos les gusta el café También es muy barato Les gustan estos jugos Tés de todo tipo Té verde El té verde es la bomba aquí Hay de jasmin Té de... De todos los tipos Lo mezclan con el té verde Les gusta bastante En Nescafé también hace bomba acá Hay estas latas de Nescafé No sé si hay en Bolivia Nunca las he visto Ni en Sudamérica Y la soya también Es lo que más les gusta La soya es lo que más se vende La leche de soya Y porque también son Son de una religión hinduista Y los hinduistas Muchos de ellos No comen carne Aquí está lo que estaba buscando Aceite de oliva Miren El aceite de oliva Que me voy a comprar Este de acá Cuesta dos dólares Pueden creerlo En Bolivia Es súper carísimo Súper carísimo Qué belleza Aquí será Aquí están los aceites Qué más para comprar Que ellos Compran bastante Mermeladas Que nosotros también compramos La parte de los detergentes Que también compramos Y en resumen Ellos son Las cosas que hay en los supermercados Son las mismas Pero encontrar un supermercado En esos países Es difícil Normalmente Los mercados Son los que abundan más Pero todo lo que vayas a encontrar Es súper barato Súper barato Los chocolates Estos chocolates de acá Se mueren Toda esta bolsa Está costando Como Diez rinkis O sea Dos dólares Las nueces Eso es lo que me es Mucho mejor Este paquete de nueces Vale tres dólares Increíble Las almendras También son baratas Realmente El aceite Es un país barato Fácil de sobrevivir Porque son productores De almendras Son productores De nueces Y de este tipo de cosas Lo más llamativo Siempre son los pescados Los chocolates Que son súper baratos Ellos también Venden ropa Aparte de eso Vamos a seguir buscando Cosas interesantes Para Como les decía Las frutas Son exquisites De acá Esta fruta No se les ha mostrado Mango Es una fruta grande Pero tiene tres sabores Sabe a Manga Plátano Y naranja Es muy buena Esa voy a llevar Es la jackfruit Exactamente Es típica de Tailandia Y también En los supermercados Hay coco fresco Eso es lo bueno De la Asia Coco fresco Piñas frescas Esta jackfruit Que me interesa Que sepan Es buenísima Y también Quiero mostrarles Una cosa Las durian Esta es la fruta Que dice que huele mal Que las he mostrado en vivo Y ahora también Tienen paquetitos Todos ellos Lo empaquetan Miren Con las torres Petronas Los chocolates Con las torres Petronas Y más durian Son casi como los chinos Tienen que ver El video que he hecho De los chinos Los chinos Empaquetan hasta el pollo Ahora Estamos en el lugar Más caro De todo el supermercado Nada de carne Nada de nada El alcohol En Malasia Está prohibido Tomar alcohol Por los musulmanes Los musulmanes Prohiben el alcohol Como el cerdo No lo comen El cerdo El cerdo aquí Es carísimo Y si lo ves Es muy raro Cuando alguien Ven comiendo cerdo Les da asco Si tienen un asco total Por su religión El cerdo es algo inferior Y por eso no lo comen Y el alcohol Miren cuánto vale esto Es una Heineken Que rara vez la encuentras Vale exactamente Cuatro dólares Cuatro dólares Esta que es la Tiger La cerveza de De Tailandia Está valiendo Tres dólares Pero solo estamos hablando De nada Doscientos cincuenta ml Aparte Es carísimo Esto Les doy Esta cerveza Costaba un dólar Eso Medio dólar En Camboya Esta es la cerveza De Camboya Aquí Vale Como Unos tres dólares Pero es la chiquitita Y aparte Es como si te comieras Un plato de curry De los indios Es una comida Yo como En vez de tomar Aquí el alcohol Es súper carísimo Es casi imposible Y los vinos Los vinos Ni les cuento Esto De aquí Es un Tampins Es un vino Este vale Ciento cincuenta bolivianos Pero es carísimo Con ciento cincuenta bolivianos Tú compras Miles de cosas Acá El trago Es lo más caro Que hay Así que Adiós Díganle al trago Y está en una zona Muy cuidada Hay otra persona Que te cobra el trago Tienes que presentar documentos No es fácil Comprar alcohol acá Así que Ya me despido De ustedes Yo no voy a comprar alcohol Porque es carísimo Para una mochilera Me gusta que hayan visto El mercado Me parece increíble Que hayamos disfrutado Esta experiencia juntos Yo solo me compré Un bolivio Y tres atunes Y algunas frutas Porque también Los precios En los mercados Son elevados Y bueno Hay que buscar La forma de ahorrar Entonces Aquí les decimos Chao A los mercados Las cajas La gente Y gracias por acompañarme No son como Los otros mercados Sí